¿Quién es Alias El Cóndor, el narco puro que envió 90 toneladas de cocaína a Estados Unidos? El nombre de Dicto II Castañeda, Alias El Cóndor, no estaba en el radar de los medios de comunicación, pero su prontuario desde hace varios años era seguido por la policía colombiana, la fiscalía y las autoridades antinarcóticos norteamericanas. Los organismos de inteligencia también lo conocían con los alias del ave o primo. El narco puro de origen wayú se movía como pez en el agua en la Guajira y por las rancherías donde tenía su centro de operaciones y de donde enviaba cantidades alarmantes de cocaína a Centroamérica y a Estados Unidos. Uno de los informes de inteligencia de los abuesos, que hacía seguimiento minuto a minuto de los movimientos y negocios de Alias El Cóndor, dejó al descubierto su perfil de capo del narcotráfico. Alias El Cóndor, en el momento de su captura, estaba pasando por una borrachera de varios días, fiestas que hacían frecuentemente con sus secuaces luego de coronar el envío de cargamentos a Estados Unidos. El hombre, durante las audiencias a través de su abogado defensor, pidió a la juez de garantías de Cartagena que adelanta a las audiencias preliminares que lo dejara en libertad porque en el momento de la captura su alto grado de embriaguez no le permitió comprender qué era lo que pasaba y que tampoco entendió los derechos del capturado que le leyeron los policías que lo arrestaron en compañía de varios de sus lugartenientes. Las interceptaciones realizadas por la Dijín dan cuenta que Alias El Cóndor tenía relaciones con otros poderosos narcos venezolanos. Alias El Cóndor. Primo o ave o volador, sería uno de los principales cabecillas de un grupo delictivo organizado, dedicado al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, con injerencia a criminales la zona de la Alta Guajira, se ha logrado conocer que la labor principal es el transporte del alcaloide hacia países de Centroamérica, se ha logrado conocer que el sujeto en mención es el encargado de direccionar y articular todas y cada una de las actividades relacionadas con el tráfico transnacional de los estupefacientes, conjunto con otros sujetos entre estos se referencian Alias, Pedro Chichongo, Alias. Rafa, Alias, Calvo Olleras, Alias, Cosito, entre otros, todo esto, con el fin de organizar el andamiaje requerido para llevar a cabo el transporte de estupefacientes por los diferentes lugares previamente establecidos por el Golfo de Venezuela o también conocido como Golfo de Coquivacoa, facilitando así, el movimiento del alcaloide hacia aguas internacionales, de igual forma se ha conocido que Alias, Cóndor o Ave o Primo, coordina los diferentes elementos de comunicaciones, radios, celulares, entre otros factores logísticos y económicos, que permiten exponer el trabajo de cada uno de los integrantes de la organización en la adecuación logística de diferentes tipos de lanchas las cuales estarían siendo cargadas con estupefacientes y posteriormente enviadas por Alta Mar. Alias Lamalle, la mujer y socia de Alias El Cóndor. Marger y Patricia Banegas González, Alias Lamalle, es la esposa de Alias El Cóndor. Es una mujer de origen huayú que, según la policía, estaba al tanto de todos los movimientos de su marido, al frente de la red internacional de narcotráfico que procesaba y enviaba constantemente altas cantidades de cocaína en lanchas rápidas desde la Guajira. La mujer estaba al frente de las empresas y negocios, fachada. Se evidencia que Alias, Lamalle, mantiene varias líneas celulares por las cuales realiza coordinaciones más abiertas en cuanto al recibimiento de todo tipo de logística, motores de lanchas, combustible, repuestos, etc., dichas coordinaciones las realiza con diferentes personas las cuales son integrantes de otros brazos delincuenciales que tienen la misma zona de injerencia y trabajarían de la mano con Alias, Cóndor, con lo anterior nos referimos a la comunicación y encuentros permanentes que sostiene, Lamalle, con Alias, Viejo Eddy, Cocito, incluso con Alias, Puerco, o emisarios de dicho cabecilla. Los anteriormente mencionados son articuladores y trabajadores de Alias, Caco o Indio, uno de los principales socios de Alias, Cóndor, sobre quien las autoridades colombianas han intensificado esfuerzos ya que sobre él pesa una orden de captura y de quien se conoce se estaría resguardando en el vecino país de Venezuela. Por ahora, la audiencia de imputación de cargos contra Edicto II Castañeda alias El Cóndor contra Alias Lamalle y sus lugartenientes está suspendida porque los 11 abogados defensores que actúan en el proceso solicitaron a la juez de garantías de Cartagena que se declara impedida y que no es competente para adelantar la diligencia, la cual debería ser llevada a cabo por un juez adscrito a bandas criminales o a grupos armados organizados GAO. Soy Florencio Sánchez, Focus Noticias.